Ella es catalana, Rosalía Mira la noticia, a ver lo que te digo Rauw Alejandro y Shakira Pillados bañándose juntos en un río de Puerto Rico ¿Vale? Este lunes saltaba la noticia de la supuesta Ruptura ante Rosalía Rauw Alejandro según la revista People. La pareja había puesto fin a su relación Después de tres años, mismo día en el que además Ha salido a la luz una escapada de Shakira Puerto Rico en el que el artista ha ejercido de guía Turística en su tierra Natal. Los dos artistas han sido Vistos pasando el día en un río de Puerto Rico Donde han sido inmortalizados por varios testigos Vaseándose con los hijos de la colombiana Y bueno, dicen aquí El descubrimiento lo ha hecho Alanis, un joven Que tras compartir que había visto a los dos artistas En el río ha publicado en su cuenta de Twitter Unas fotografías con Rauw Alejandro y otros Donde se ve a Shakira Hombre, pero pueden Ser simplemente amigos, ¿no? Que se conozcan De antes, porque si en la ecuación Ya están bañándose Con sus hijos, pues supongo que Ya tendría confianza de antes con el chaval Y a lo mejor lo ha dejado con Rosalía De verdad y la ha llamado Y le ha dicho Oye, Saki, necesito desconectar Vente con los niños Vámonos y nos tomamos algo por ahí Con los amigos o lo que sea No sabemos la relación real De Shakira y Rauw Alejandro Y aquí, y escuchame una cosa Mira, aquí hay una Aquí tengo que abrir otra página Pero aquí hay imágenes Se ven las imágenes en el río y tal Porque estos dos iban a colaborar, ¿no? Bueno, hicieron la canción aquella De Te Felicito Claro, pues ya está Ya hicieron la canción O sea, que ya tiene buen rollo Entre ellos, ¿sabes? Pero y este chico Me parece que también iba a hacer Propuso hacer algo con Piqué También después, ¿no? Hostia, bueno, no lo sé Me suena Algo de la Kingsley Me suena, no lo sé seguro Pero me suena que luego Después de colaborar con Shakira También quería colaborar con Piqué En algo de la Kingsley No estoy seguro de esto, ¿eh? Me suena Hombre, yo me acuerdo Cuando hice el videoclip de Te Felicito Que cuando toca el timbre Raúl Alejandro y Shakira En el YouTube Está escuchando a Ibai Y ella Que decían que era un zasca Ibai Es verdad Qué casualidad Que esté escuchando a Ibai ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que es Que están amigos de mí A lo mejor lo de Piqué es otro No lo sé, ¿vale? Pero es que pueden ser amigos Y ya están los hijos y todo ¿No? Sí, pero bueno Al final, escúchame una cosa Al final El rollo Tú sabes lo potente que es Raúl Alejandro y Shakira Eso vende que flipas Y a lo mejor es lo que tú dices Son colegas O a lo mejor, escúchame Estaba viendo las fotos Que se ven los dos en el río A lo mejor están ahí localizando Localizando Viendo ahí paisajes Para grabar un nuevo videoclip ¿Sabes lo que te digo? Oye, vamos a echar un like el día Y estaban los niños ¿Tú te crees que con los niños Dicen que están los niños Se van a empezar a enrollarse Y la mandan? Creo que te digo Aparte que hace una semana Hace una semana estaba con Hamilton Esa le ponen Le colocan A lo mejor Pueden ser dos cosas Una, que le coloquen A todo el mundo O dos Que esté soltera Y diga Pues ahora voy a disfrutar De mi vida Que llevo X años casada Pues ahora me apetece Pues tener a Si me con quien me dé A mí la gana Bueno, nunca se llegaron a casar Su derecho ¿Eh? Nunca se llegaron a casar ¿Eh? Bueno, pero me entiendes Muchos años de pareja Con hijos Luego los comentarios Nos dicen No tienen ni idea Porque no están casados Y ya quieren Vale, perdón No, pero que sí Pero estoy contigo Estoy contigo O sea A lo mejor ahora quiere Y aparte que están A un golpe de teléfono Se mete ahí En las fiestas Más guapas del mundo Las cosas como son A conocer gente A disfrutar Tío Yo creo que esto Yo para mí Si me tengo que mojar Yo creo que eso es un chisme Y eso es mentira Lo más normal del mundo Se va con los niños Se conocen de antes A lo mejor han cogido Mucha amistad Oye, venga Vamos aquí a desconectar Un rato tal Y hay varias personas No están ellos solos Totalmente